Hola, buenas noches, buenas medias noches ya, yo soy Mariana Enríquez, me invitaron aquí esta noche para charlar un poco con ustedes acá en La Noche Inesperada, que es una programación que está haciendo Futurock, una programación especial durante la cuarentena así que esta noche me toca a mí y nada, vamos a escuchar algunas musiquitas, no tantas me coparía muchísimo que me preguntaran lo que quieran, por supuesto yo también voy a contestar lo que quiera, y para entrar medio en clima de esta noche les voy a leer un pequeño fragmento de justamente nuestra parte de noche que es la última novela que publique, es una novela muy difícil de resumir, primero porque es larguísima y segundo porque se trata de muchas cosas, pero de una de las cosas que se trata es de la relación de un padre y un hijo que son muy particulares, los dos tienen poderes sobrenaturales, por decirlo de alguna manera, y al principio de la novela están viajando en auto desde Buenos Aires hasta misiones donde ocurre algo que los que lo leyeron sabrán que es, y los que no no se los voy a despoilear, pero bueno, es un poco violento. En el camino se encuentran con varias cosas en ese viaje, y una cosa importante para más o menos contextualizar este fragmento que les voy a leer, es que el padre e hijo que se llaman Juan y Gaspar viajan solos porque la mamá, o sea la mujer de Juan y la mamá de Gaspar, acaba de morir en un accidente de auto super violento, yo escribo un poco super violento. Bueno, les leo lo que, esto para empezar y después podemos empezar a conversar que es más divertido. ¿Mamá no tiene un cruz en la calle? Preguntó Gaspar. No. En la ciudad no se usan. ¿Por qué no? Es una costumbre de las rutas. ¿Le podemos hacer una? Gaspar se quedó callado con las manos apoyadas en la guantera. Afuera los árboles bajos parecían despeinados, desorganizados y eran definitivamente feos. Juan no se atrevía a pasar el camión que lo atrasaba y que apestaba fertilizante. El camión dobló por un camino de tierra entre los árboles y la ruta se abrió jacarandás y ceigos. De pronto todo era violeta y rojo y Juan respiró hondo para controlar las palpitaciones que sentía en el pecho y el cuello. Gaspar, pasame el agua. El chico le dio la botella de vidrio, originalmente era de gaseosa, de cruz, que a Gaspar le encantaba, llena de agua fresca. La modesta heladera de Telgopor funcionaba bien. ¿Y eso qué es? Juan miró hacia donde apuntaba Gaspar que había vuelto al asiento de adelante y también tomaba el agua fría del pico. Eso es un santuario. Disminuyó la velocidad para ver de qué santo se trataba. No era el gauchito Gil porque faltaban los típicos trapos rojos. Era sangüecito. ¿Quién es? ¿Quién es? insistía Gaspar. Es un chico de tu edad, más o menos. Lo mataron unos borrachos. ¿Por qué? ¿Era malo? Los borrachos eran malos, no él. Vivía en la calle, era un chico pobre. En la calle no, en realidad, por acá, por la selva, cerca de la ruta. Gaspar se quedó pensando, concentrado. No puedo decirle la verdad, pensó Juan. No puedo explicarle que al huesito lo violaron antes de matarlo. ¿Entre cuántos? No se acordaba. Alguna gente hablaba de cinco, otros de diez. Habían mutilado su cuerpo y habían usado su cabeza para rituales. Así lo encontraron, desangrado y sin cabeza, al costado de la ruta, hacía más de veinte años. Estaba enterrado en el cementerio de Goya y su tumba estaba cubierta por todos los juguetes que no había conocido en vida. No quiero bajar, dijo Gaspar. Juan coincidía con él. Tampoco le gustaba el huesito ni su efigie, un muñeco moreno y medio desnudo con los ojos pintados en un estilo vagamente egipcio, delineados y ciegos. Le daba curiosidad que habían puesto en la casita de ladrillos que lo protegía, pero mejor era seguir viaje. Bueno, ese es un fragmento del principio de nuestra parte de noche, que es mi novela. Es uno de los encuentros que tienen Juan y Gaspar con santos y con mitologías del litoral. Antes de ir a la primera canción, que la voy a pedir ahora en un toque, acá veo una pregunta que viene al caso y la voy a contestar y después engancho con lo otro. Me pregunta Lucía, ¿por qué elegiste a Misiones como lugar donde desarrolla la historia de nuestra parte de noche? Conozco Misiones, conozco más Corrientes, donde vive una parte de mi familia, pero todo el litoral es una región que me parece ideal para escribir ficciones de este tipo, ficciones de terror, de terror latinoamericano, digamos. Porque suele ocurrir que asociamos el terror con, digamos, al estar la mayoría de los relatos de terror ubicados en el hemisferio norte, lo asociamos mucho con el frío, con las montañas, con los bosques. Y a mí, yo siempre pensé como en el gótico sureño, ¿no? Como en ese el gótico de la literatura del sur de Estados Unidos, la selva y el calor como elemento del horror, o sea, algo más cerca del vudú y de eso y de esas mitologías que de un paisaje helado. Me interesaba mucho más ese horror relacionado con la transpiración, con la frontera también. Elegí Misiones porque es la frontera con Brasil, porque ahí también están los mitos afro-brasileños, y también la mitología guaraní en toda la zona y en el Paraguay. Lo elegí porque es un lugar limítrofe, porque es un lugar extraño, porque es un lugar con inmigrantes de todas partes del mundo, porque es un lugar único y porque es un lugar hermoso, por todo eso. Y también les quería contar a lo mejor, a los que leyeron la novela acá a lo mejor, qué sé yo, les da un poco de curiosidad. Hay una parte de escribir una novela que es tan importante como escribirla, que es el momento de la corrección, porque cuando la corregiste van cayendo fichas. Y cuando me estaban cayendo un montón de fichas acerca de la relación de este padre-este hijo, por qué había elegido un padre y un hijo, por qué me interesaba esa relación filial, por qué estaba hablando de la herencia, de la sangre, de la continuidad, de qué ponemos en nuestros hijos, qué significan para nosotros, si es justo o no, traerlos al mundo. Preguntas que en esta situación me parecen cada vez más relevantes. Esta situación me refiero a la situación que estamos viviendo todos encerrados por una enfermedad. Cuando estaba corrigiendo el libro, salió un disco de una de mis bandas favoritas, que es una banda inglesa que se llama Suede, que fue relativamente famosa en los años 90. Se separaron y volvieron a juntarse en el 2013, y yo soy recontroultra fan. Y el disco, que se llama The Blue Hour, salió justo cuando yo lo estaba corrigiendo, y también es un disco, es un disco bastante conceptual, que también se trata de un padre y un hijo, del terror que tiene el padre de perder al hijo, pero también del terror que tiene de pasarle su propia estar a sus propias neurosis, su tristeza, su desdicha, digamos. Y me cerró por todos lados como mood, o sea, yo corregía la novela y escuchaba ese disco. Y nada, quería mostrarles ahora uno de los temas de ese disco, que por ahí es el tema más alegre, no es el que a lo mejor más me influenció en la lectura, pero es un tema precioso. Y si alguno de ustedes además quieren ver el video en YouTube, el video está grabado en Pripyat, en la ciudad que estaba al lado del reactor de Chernobyl. Y es un video tan desolador como hermoso, la canción se llama Life is Golden. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Estamos escuchando esta canción preciosa. Además, le quería contar que cuando terminé de corregir el libro justo estaban de gira estos tipos. me fui a verlos, me fui a ver dos shows en Inglaterra gasté un montón de plata terminé su vida al escenario la pasé genial y me entristece un poco pensar cuánto tiempo puede pasar hasta que eso sea posible otra vez en fin, bueno, a ver tengo algunas preguntitas por acá que les contesto Andrea Julia me pregunta si tengo alguna teoría sobre qué pasa después de la muerte creo que no pasa nada después de la muerte en el sentido de que uno se muere y ya, no no tengo ninguna teoría qué me gustaría es otra cosa pero teoría no no tengo, no acá sucio en 1873 qué raro me dice nunca leí nada de tu obra tengo muchas ganas de leer algo en cuarentena cuál novela tuya me recomendás bueno, hoy te recomiendo esa qué sé yo va, depende, ¿no? yo no estoy leyendo mucho en esta cuarentena me cuesta concentrarme así que qué sé yo depende si te cuesta concentrarte no sé la novela la novela es larga tiene como 600 páginas así que si te si te enganchaste puede servir pero si no también yo tengo varios libros de cuentos hay uno que se llama las cosas que perdimos en el fuego que está incluso está creo que está gratis para bajarse ahora porque la editorial en baja libros se encuentra porque la la editorial justamente por estos días la editorial en España decidió liberarlo así que lo mejor cuentos para esta situación es un poco mejor qué sé yo Dani me pregunta ¿cómo es tu investigación de los santos y leyendas urbanas? no es es que no no es una investigación es una cosa a mí me interesa yo averiguo pregunto qué sé yo me compro desde libros más o menos especializados así tipo antropólogos que investigan el tema hasta qué sé yo cuadernillos que estén o incluso folletos turísticos digamos todo lo que tiene que ver con el santoral pagano y las leyendas urbanas de Copan y me gusta me gusta meterlo incluso también las leyendas de internet quiero decir las creepypastas todo eso y me interesa meterlo en mi literatura porque me parece que faltan esas cosas entonces esos relatos orales entonces bueno los los meto los meto ahí a ver Cam me pregunta qué músico admiro y por qué son muchísimos mal a mí me interesa me gusta mucho más la música que la literatura creo o me moviliza más no sé mi artista favorito en cualquier terreno música o lo que sea es Nick Cave es músico obviamente pero quiero decir en general si tuviera que elegir un artista independientemente de lo que hace es Nick Cave pero soy soy muy fan de Leonard Cohen soy fan de Dylan soy fan de los Stones especialmente de una época me gusta mucho hip hop me gusta me gusta Lana del Rey me gusta Sharon Van Etten me gusta Simone Felice me gustan los Manic Street Preachers me gusta Swade me gusta qué sé yo como ven es como soy muy anglo en los gustos y ya me resigné a eso también o sea yo ya no no me obligo a escuchar cosas que no me copan demasiado eso qué más si esta cuarentena fuera un libro tuyo cómo sería no esta cuarentena no tiene nada que ver con la literatura esta cuarentena es un bajón la literatura está buena esto no está bueno Chula es la que me pregunto eso pero sí bajón Sofía ¿tenés alguna leyenda latinoamericana favorita? mira no sé si tengo alguna leyenda latinoamericana favorita pero hay patrones todas las mitologías tienen patrones como cosas en común y hay una cosa que me llama muchísimo la atención de muchas de las leyendas de la Argentina especialmente de las mitologías del norte de la Argentina que es hay muchísimos castigos o sea las metamorfosis que son cosas muy comunes el castigo el dios castiga y te metamorfosea en general en un animal o en una planta y en la mitología nuestra ocurre mucho que esos castigos recaen sobre mujeres a las que se transforman en pajaritos en pájaras y en flores y o a veces al revés o sea es una la flor es consecuencia por ejemplo de la muerte de una mujer digamos de la sangre de una mujer muerta asesinada en general nace una una flor esa es la historia de la flor del seibo de Anahí que es la más famosa la que conocemos cuando la queman surge la flor del seibo pero es muy común por ejemplo hay muchísimas leyendas de una chica que por ejemplo tenía que cuidar a su mamá y se va a bailar y cuando vuelve de bailar su mamá está muerta entonces como castigo por eso se la transforma en un pajarito que que se la pasa quejándose ah 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 y eso es este su culpa bueno de ese tipo de de leyendas muy aleccionadoras hay 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 un montón y me gusta a mí digamos la investigar así en las leyendas sin demasiado prejuicio o sea pensándolo no como como que son todas cosas lindas y buenas sino que más o menos las las cuestiones aleccionadoras pasan en todas las las mitologías y en todas las religiones a ver si tengo alguno más por el twitter que creo que sí pero lo que tengo es un lío tremendo también ajá me dice una necesito una foto de franzo por favor franzo es un hueso que yo tengo es un hueso que me traje de de francia y que me saqué de las de las catacumbas de Montparnasse todo esto que estoy diciendo es como súper ilegal supongo pero así así que no va a haber foto de ningún hueso tenemos alguna preguntita grabada por ahí para poder mandar hola Mariana primero saludarte decirte que me encanta escucharte en la noche inesperada me encanta que estés teniendo esta aparición radial en la medianoche de Futurock y yo también me quería sumar a las preguntas quería preguntarte acerca del terror porque el terror va cambiando siempre de forma ¿no? en una época el terror es al Estado al otro a lo sobrenatural en este caso el terror a un bichito y me preguntaba ¿qué es lo que siempre se mantiene igual del terror aunque cambie su forma o a lo que tememos pero hay algo del terror que persiste me gustaría que hablaras un poco de eso hola Gaby ¿cómo estás? gracias por la invitación además yo creo que lo que siempre persiste en el terror es el el temor a lo al otro y en consecuencia a lo a lo desconocido finalmente eso bueno es súper todo lo que uno dice como que resuena y es súper relevante hoy ¿no? pero pero eso persiste siempre porque finalmente el otro siempre es el mayor misterio ¿no? o sea y y tener confianza en el otro siempre también es un es un misterio terrible o sea si uno se pone a pensar ¿no? en qué situación uno está más frágil que en la cama con otra persona desnudos ¿no? o sea uno tiene que tener un grado de de confianza para para la entrega que puede ser inversamente proporcional al terror por la vulnerabilidad que eso que eso causa así que siempre creo que el terror al otro y al y a lo desconocido es una cosa que se mantiene y que y que toma diferentes formas en el terror que yo hago en general además suele aparecer lo social que no es una cosa que que tiene un poco que ver con que yo soy una escritora argentina y latinoamericana pero tiene que ver también con con una lección del maestro ¿no? o sea yo soy súper fan de Stephen King y Stephen King escribe un terror totalmente social o sea si uno agarra los los libros de Stephen King va a ver que de lo que está hablando son de problemas de los Estados Unidos y a mí me gusta hablar de problemas sociales que tenemos acá y creo que cuando aprendí a escribir terror porque se aprende aprendí que esa era la la forma de hacerlo tomando nuestros nuestros terrores nuestras violencias y nuestras taras sociales y convirtiéndolas en terror de la misma manera que él por ejemplo en Carrie agarra una masacre escolar y el bullying por ejemplo y con eso hace una novela de terror sobre una chica que mata a sus compañeros y ya que estamos hablando de chicas les quiero nada quiero que escuchemos un tema de una de mis músicas contemporáneas favoritas se llama Sharon Vanetten ella tuve la suerte de verla en vivo acá tocó en Niceto un show precioso no había muchísima gente estoy como súper nostálgica de los shows de rock la abuela se muere por ir a un show de rock que es lo primero que voy a hacer cuando esté la vacuna de cualquiera no de cualquiera no mentira de cualquiera jamás pero bueno esta chica se llama Sharon Vanetten es alucinante este es su último disco se llama Remind Me Tomorrow y la canción se llama Seventeen y es una canción que ella se canta a sí misma cuando era más joven cuando tenía 17 años y era una chica tan salvaje y perdida como tantas ¿lo escuchamos? I know what you want to say I think that you're all the same Constantly being led astray He's thinking of something you don't Downtown hot spot Halfway up this street I used to be free I used to be 17 Follow my shadow Around your corner I used to be 17 Now you're just like me Down beneath the ashes and stone Show what I've lived and have known I see you so uncomfortably alone I wish I could show you how much you've grown Downtown hot spot I used to be on this street I used to be 17 I used to be 17 Now you're high track Hanging on my block Show me coming up Who is my shadow La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La reví estos días, como no puedo leer mucho, la tele me funcionó un poco más. Pero hay muchas que me gustan mucho, The Young Pope me gustó mucho, El Papa Joven, ahora estoy tratando de encontrar la segunda temporada. The Wire me gustó muchísimo, así como entre las clásicas, True Blood me gustaba mucho, una buena serie de vampiros cómica, con chicos super hot y chicas super hot. ¿Qué más? Me gustó mucho la primera temporada de True Detective, menos el final, que me recontra, enojó. Todavía estoy enojada, es como una cosa chiquilina, pero sí, me reenculé. ¿Qué más? No sé, un montón, un montón me gustan. ¿Cómo se llama esta cortita que está en River, en Netflix, esa serie es preciosa. Y también hay una que se llama Very English Scandal, un escándalo muy inglés con un actor increíble que es Ben Whishaw y con Hugh Grant sobre un caso de un escándalo gay en el Parlamento Británico que está buenísima y es bastante hot también. La Conexia me pregunta, ¿qué libro de un autor o autora nacional reciente recomendarías? No sé, a ver, déjame, El Nervio Óptico de María Gaenza, El Año del Desierto de Pedro Mayral, con esos dos van a andar bien. Caja de Estados me pregunta, me decía Amosuet, sí, claro, son lo más. Me gustaría saber cuál es la película de terror que te da mucho miedo, pero que a la vez te hace reír mucho. Si me hace reír una película de terror no me da miedo, a mí me gusta me den miedo. Así que creo que ninguna, porque no me funciona el terror que se cruza con la comedia, soy medio básica en ese sentido. Rodrigo me pregunta, ¿cómo es ficcionalizar los 80? ¿Qué es lo que más te llama para eso? La verdad, no me llama mucho nada, pero cuando estaba armando esta novela, había un momento en que los chicos eran chicos, eran los 80, y me pareció que estaba bueno como homenaje al terror de esa época, como homenaje a It de Stephen King, que es un poco lo que viene a ser, y también porque quería que fuese una época como bastante analógica. No quería que tuviesen tablets y teléfonos celulares, la verdad. O sea, es bastante complejo poner ciertas tramas con cierta tecnología, sobre todo una trama como esta, que es como bastante clásica en muchos sentidos. Y además es una época que no me acuerdo muchísimo, pero que me acuerdo lo suficiente como para poder usar también un poco de recuerdo y de experiencia y que no sea como una novela histórica. Una más, ¿te pasa algo con Horacio Quiroga? No, me sentí, o sea, qué sé yo, me gusta. Pero no me vuelve loca, ¿eh? O sea, yo entiendo que Misión es terror, Argentina, igual Horacio Quiroga, pero la verdad que no fue una influencia muy importante. Está bueno como referencia para el que lee, pero personalmente yo no fui mucho por ahí. Manuel, ¿qué se escondas? Y Manuel Suyela. ¿Qué sentís ahora que vivimos en un mundo de enfermos después de meter tanta enfermedad en nuestra parte de noche? Nada, trato de no pensar en eso porque, qué sé yo, no está bueno. Pero sí, digamos, no puedo dejar de pensar en que estaba yo hablando o pensando durante mucho tiempo en la fragilidad de los cuerpos y de repente aparece la fragilidad de los cuerpos, cosa que a nivel global, cosa que me tiene como bastante abrumada. Creo que hay una preguntita por ahí, un audio para contestar, si me la ponen. Hola, ¿qué tal? Este es un mensaje para el programa de Mariana Enríquez, soy Julia de Balvanera y quería saber de dónde sale la fascinación por Silvina Ocampo y si ella encuentra que tiene algo en común como escritora con Silvina Ocampo y cuál es su cuento favorito y por favor que lo cuente. Gracias, muy bueno el programa. Julia, bueno, Silvina, a Silvina yo la leía muy chica y sinceramente la leía y no entendía nada, era como, ¿y esto qué es? Porque es una escritora muy rara y creo que me fascinaba por eso, porque es una escritora muy rara y con los años también después me interese un poco por la figura de Silvina y también era una persona muy rara. Entonces me fascinó todavía más. Pero escribí un libro sobre ella, que es la hermana menor, pero ese libro llegué porque me lo pidió Leila Guerriero, que estaba haciendo una colección de perfiles largos, o sea, de libros de escritores y de otras. Creo que eso ahora todos son de escritores, no estoy segurísima. No lo hubiese hecho sola, sabía que era mucho laburo, pero bueno, me empapé totalmente en el personaje y me recontracopé. Mi cuento favorito de Silvina es El pecado mortal. Es un cuento donde ella cuenta, ¿cuento donde cuenta? Era un abuso infantil que sufrió, ella le dijo a María Moreno que había sido real además el abuso del cuento, pero no lo sé. Pero ella admitió en esa entrevista con la Moreno que era un cuento autobiográfico. Se llaman el pecado mortal porque el abuso ocurre cuando la nena está por tomar la primera comunión. Y otras ocurren en la casa, supongo yo en la casa, en la mansión, supongo que es la de San Isidro. Y el que abusa de ella es una de las personas que trabaja en la casa del servicio doméstico. Porque Silvina tenía una especial obsesión, diría yo. Ella volvió varias veces sobre este episodio y es muy curioso porque el tipo le muestra el cuento que se exhibe ante ella y ella dice que lo que ve es un cilindro de carne. Muy precisa y muy bestia para definir cosas, Silvina. ¿Qué tengo en común con ella? Creo que cierto manejo de la crueldad y cierta idea de la infancia como una época que no es alegre y cierto gusto por escribir niños malos. Creo que eso tenemos en común. Estaba mirando acá de Coté un poco en Twitter una pregunta de Nick que me dice Mariana, ¿te inspiraste en Florence Welch para crear a tu Florence en nuestra parte de noche? Totalmente. Muy poca gente se da cuenta de eso. Y yo, para mí lo hice re a propósito, pelirroja. Pero bueno, la gente no tiene por qué ser fan de Florence and the Machine como soy yo. Un poco Florence Welch y otro poco Virginia Woolf. Por ahí viene Florence, que es una de las malas de la novela. Voy a agarrar otra de Twitter por acá. Me pregunta una, pregunta para Mariana, Pastilla Celeste. Haciendo una analogía con las palabras de Adorno, ¿no se puede escribir poesía después de Auschwitz? ¿Se podrá escribir terror después de la pandemia? ¿O es que por el contrario solo se podrá escribir terror después de la pandemia? Yo creo que es muy temprano para pensar en el después. Me llama la atención cuánta gente está pensando en el después. Yo la estoy transitando, me parece. No estoy pensando en el después. Y se puede escribir terror, se puede escribir todo después de todo. Se escribió fantástica y maravillosa poesía después de Auschwitz. Y se puede, cualquier cosa es posible realmente, me parece. La verdad. A ver que los busco otra más. Otra preguntita más por aquí. A ver. Que me dicen cosas, no me preguntan. Juan Caboti. ¿Pensaste en adaptar tus libros al terreno audiovisual? Es que lo tengo que pensar. Lo tiene que pensar otro, no yo. Sí, hay un montón de propuestas. Qué sé yo. A mí me gustaría. Si yo tuviese que adaptar a algo mío, a algo, yo lo adaptaría al cómic. No. La verdad es que me gustaría. Muchos de mis escritores favoritos son guionistas de cómic. Alan Moore, Neil Gaiman, Graham Morrison. Así que me gustaría eso. Si lo tuviera que hacer yo. Un guion de tele, de serie, de cine. Eso yo no me gustaría hacerlo. Si lo hace otro está bueno, pero yo no lo haría. Una abuela me pregunta. Cuando escribís, ¿pensás en quién te leo o solo escribís lo que te gusta? No, yo escribo solo lo que me gusta. No sé si... No entiendo mucho yo lo que es pensar en el que te lee. Pensás en otro sentido, a lo mejor. Lo pensás como en un sentido más de trabajo. O sea, que lo que le vas a dar a este bueno sea potente, sea honesto, sea divertido. Por ahí sí, en esos términos pensás. En el que no darle algo trucho, algo que esté mal hecho, algo mal manufacturado. O sea, si voy a escribir un cuento de terror, yo escribo un cuento de terror que dé miedo. Pero pensando en que al otro le funciona así, también se divierta y con suerte le pasan las dos cosas. Que se divierte y se queda despierto. Pero sí, en general escribo lo que me gusta, salvo cuando trabajo. Pero cada vez, también en el periodismo, por suerte, puedo escribir más lo que me gusta. Una canción más de otro, de uno de mis músicos favoritos y artistas favoritos. Antes decía que Nick Kever era mi artista favorito. Posiblemente mi segundo artista favorito es este señor, que es David Bowie. David Bowie es un pequeño cameo en nuestra parte de noche, en mi novela. Muy corto, y lo puse ahí porque soy muy fan. Y coincidía la época en Londres donde estaban los personajes y quería que apareciera. Aparece una escena donde están hablando de un pequeño relato de Borges. Que está en el libro de los seres imaginarios. Es un pequeño relato de terror sobre los espejos que, si quieren, lo pueden ir a buscar. Es notable. La canción se llama Lady Stardust y está en Lady Stardust. La canción se llama Lady Stardust y está en Lady Stardust y está en Lady Stardust y está en Lady Stardust. La canción se llama Lady Stardust y está en Lady Stardust y está en Lady Stardust. La canción se llama Lady Stardust y está en Lady Stardust. La canción se llama Lady Stardust y está en 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 When they asked if I knew his name Oh, it was all right The band was all together Yes, he was all right And the song went on forever He was off all night Really quiet by the side He said All night long All night long All night long Ya estamos acá de vuelta Esto era Lady Stardust David Bowie Principios de los 70 Glam rock No de mis estilos favoritos Sino el que más Bueno, a ver Me preguntan por acá Inés ¿Sobre qué tenés ganas de escribir un próximo libro? Ya está iniciado, nos des un adelanto No estoy escribiendo nada Estoy tranquila con no escribir En este momento Me parece que no tengo la cabeza puesta en eso Así que me dice Si te he iniciado No puedes hacer un adelanto No puedo porque no tengo que Emilia me pregunta ¿Tenés gatos? En este momento no Tuve muchos gatos Mi última gata se llamaba Emily Se murió el año pasado Y ni tuve más Pero no En este momento no tengo Ninguna mascota Clara me dice Contanos algo de Bajar es lo peor Porfa Bajar es lo peor es mi primera novela Que salió en el 95 Cuando yo tenía ¿Qué? 21 años Nada Es una historia de amor Entre dos chicos Y yo Y bueno Es una historia también de noche Y de drogas No tiene No tiene mucho autobiográfico Pero Pero sí tiene como Experiencias De De la época De los años 90 De como esa sensación De No future Total Que había Por lo menos para mí Para Para Los que éramos como yo En esa época Que no nos iba tan bien Así que eso No la volví a leer A la novela Así que No 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 la recuerdo muy bien Eh Facundo y Marval Que son los protagonistas Y en Son Eran como Dos chicos Super Ideales En En muchos Sentidos Victoria me pregunta ¿Qué te parece la persona Y la escritura De Cradis Lispector? Es que yo no soy fan De Cradis Lispector O sea Me parece Interesante Y Y misteriosa ¿No? Pero no Cuando era Leo No me No me moviliza demasiado A ver Mauricio Tenías en mente Algún músico En particular A la hora de escribir Carne Sí Richie Edwards De Manistri Priches Que en general Suelo tener A A Richie Presente Para Para muchas cosas Tenemos una Preguntita grabada Por ahí Me parece Mi pregunta Para Mariana Tiene que ver Con la poesía Yo sé que A ella le gusta Mucho Que a vos Te gusta mucho Mariana La La poesía Que sos Una lectora De poesía Y siempre hay Como este Este debate Que los Escritores Primero Fueron poetas En tu temprana Juventud Escribieron Algún poema Y después Se volcaron A la narrativa Y O algunos Como es el caso Por ejemplo Pienso de Guillermo Sacomano Que dice que se volcó Ahora más de grande A la poesía ¿Cómo es tu relación Con la poesía? ¿Qué poetas Te gusta leer? ¿Qué pensás Que aporta A tu propia literatura La poesía? A ver Yo nunca escribí poesía Ni de joven Ni ahora Ni nunca Pero me gusta muchísimo La poesía Creo que Así como la música Me gusta más Que la literatura Creo que la poesía Me gusta más Que la prosa Hay algo en la música Y en Y en la poesía Que Que me resulta Más abstracto Y más intangible Pero Mi Primer poeta Del que me enamoré Como poeta Y de él También Fue Rambó Que fue También uno de los primeros Que leí Cuando era chica Leía mucho Muchos Poetas Decadentes Franceses Baudelaire Por ejemplo Mi mamá me leía Baudelaire Me acuerdo Mi mamá es una persona Bastante particular Y Y después Yo sola Bueno Mucho romanticismo Inglés También Kids Byron Kids sigue siendo Uno de mis Poetas favoritos Me gusta mucho Luis Glack Me gusta mucho Una Me gusta mucho Adelia Prado Que es una Una poeta Brasileña Me gusta mucho Guatanave Quiero decir con esto No me gustan solo Poetas como Kitslanos Digamos Sino Tengo como Un abanico Bastante amplio Últimamente Estuve leyendo mucho Una poeta Que se llama Ada Limón Que me Que me gusta mucho Eh Que se yo Eh Muchísimos O sea Estoy como Moviendo la cabeza Para Me gusta mucho Dylan Thomas Eh Me gusta mucho William Blake Me gusta muchísimo Y Cummings Argentinos Me gusta Mucho Elena Nibali De los De los jóvenes Digamos De los De mis contemporáneos Eh Me impactó mucho Un libro de ella Que se llama La Casa de la Niebla Eh En general Le digo Muchísima poesía Para escribir prosa Yo trato de que Haya partes Aunque sea De mi prosa Que tengan Un aliento poético Cierta Belleza De De ese tipo Eh Juan Aluna Me pregunta por acá ¿Cómo es tu relación Con el tarot? Tiro tarot Me gusta El tarot El misterio El tarot El misterio De las cartas Pero además Aprendí a tirar Y creo que soy Bastante Buena Eh Aunque siempre La pego con Cosas Un poco Bueno No es el momento Para extenderme Ni el tiempo Pero Pero si Tiro tarot Eh Violeta Azul Me pregunta Mariana ¿Te gusta el Redondito de ricota? Yo no Cuando era chica Me gustaban más Pero no Me tienen harta La verdad es que Que ya no Eh Matías Me dice Me acuerdo cuando leíste un cuento De un cementerio de laderas Antes de un recital De Mueren humanos Y lo recordé porque Adela estaba obsesionada con eso ¿Lo subiste a un lado Para volver a leerlo? No No lo subí Podría subirlo Es verdad En un show con Mueren humanos Que es una banda que me gusta muchísimo Argentina Ellos Son amigos míos Además Viven en En Berlín Eh Me invitaron a leer algo Y a musicalizarlo Que es como Nada Un tipo Un sueño para mí Hacer como una cosa así Porque es lo que me hubiese gustado hacer En la vida O sea Estar arriba Un escenario Y Nada Performing Mucho más que escribir Eh Y Sí Es El que El cementerio de laderas Estaba en nuestra parte de noche Y voló En un momento Porque era demasiado largo Lo saqué Pero Pero queda por ahí La idea Hay un También lo saqué Porque hay un Cementerio de laderas En It En la novela De Stephen King Y ya había como Bastantes referencias A la novela En Eh Bastante homenaje Digamos Como para agregar Ese que era Que era un poco obvio Pero Pero tengo cierta obsesión Por Por los cementerios De laderas Y Y todas las historias De la gente Que se mete Dentro de una heladera Los chicos Sobre todo Y no pueden salir Y se mueren ahí O los que abandonan cosas No sé Hay algo Y hay algo Como de los Restos industriales Urbanos ¿No? De la idea De tirar una Una heladera Que me No sé Me obsesiona Un poquito Sobre todo Sobre todo Las que no se abren Desde adentro Eh Corcho me dice ¿Te gusta Fiona Apple? ¿Tu literatura va de la mano Con su música? Me gusta Fiona Apple No soy súper fan Eh Me gustaría que alguna vez Me amplíes ¿Por qué pensás eso? ¿De qué? Van de la mano Porque yo No lo veo Pero a veces Los escritores No sabemos nada Tom Me dice Me dice por acá En estos momentos Me encuentro muy monótono Con los pensamientos Yo también La verdad De hecho En parte Acepté hacer esto Para cortar un poco Mi Ruminación Mental Por decirlo De alguna manera O sea Como al pensar siempre Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Bueno Cortemos un toque La La Ese ronroneo Enloquecedor Eh Me dice Solo pensar en el encierro Qué suerte En mi el encierro Lo que menos me molesta De todo Lo que pienso Todo el tiempo Es en la enfermedad Eh Quería saber ¿Vos en qué colgás Pensando en estos días? Te lo acabo de contestar En lo que estamos pensando Casi todos Eh The Magnetic Cat Me pregunta Aparte de tus libros ¿Qué libros, cuentos, autores Recomendás para empezar A leer terror? Para empezar a leer terror Hay que leer Stephen King Que es un genio Y que Casi todas sus novelas Son buenas Y entretenidas Eh A mí me gusta Lovecraft Pero Tiene su dificultad Por ahí me preguntan En Twitter ¿Cuál es mi cuento Foguito de Lovecraft? Es La sombra sobre Innsmouth Creo que es el que está Mejor escrito además Y Y es el que más miedo me da Pero Me parece que Para empezar a leer terror Es Stephen King Y Y Y él mismo Tira apostas Y tira pistas De por dónde seguir Shirley Jackson Por ejemplo No sé Hay muchos Incluso es argentino O sea un argentino Creo que es argentino Que se llama Luciano Lamberti Que es notable Que maneja sobre todo La violencia y el terror De una manera que a mí Me impresiona muchísimo Perra Barrueca Me pregunta Mariana ¿Tenés diarios? ¿Los publicarías? No Nunca llevé diario Nunca Ni de chica Y no Podría publicar Algo que no existe Eh Yuel Me dice Hay que saber Para escribir Ese romanticismo De escribir Y no darle pelota A ciertos parámetros ¿Qué opinas? No, no Hay que Por supuesto Hay que saber Hay que leer Para escribir Es como construir Cualquier cosa O sea uno No puede sentarse A armar algo Y decir Ay lo voy a armar Con onda No existe Armar cosas Con onda Hay que saber Armar las cosas La mejor manera La mejor manera De aprender Escribir Es leer Ahí te vas dando cuenta Cómo otros Armaron cosas Qué te gusta Qué podrías armar Vos Qué herramientas Podés Robarle a este Cuáles usa Aquel Que a vos También te vendrían Bien Y las reconoces No Para mí Directamente No existe No darle pelota A ciertos parámetros Sino más bien Todo lo contrario Es aprender Los parámetros Y tener Dentro de esos parámetros La libertad De saber usarlos La libertad No es No tener Parámetros Sino Saber qué hacer Con ellos Alan me pregunta Pablo y Adela Aparecen tanto En nuestra parte de noche Como en un cuento Hay una reescritura Una continuidad Mirá Lo que yo necesitaba Hacer El cuento Se llama La casa de Adela Y lo que yo necesitaba En nuestra parte de noche En la segunda parte De la novela Era trasladar La casa Que es una casa Muy particular Porque es una casa En la que te metes Y no salís Es una casa Que chupa gente Esto tiene alguna relación Con la dictadura Es intencional Porque la novela Tiene muchas casas Es una novela Que se preocupa mucho Por el tema De la casa En general Entonces Lo que hice Fue trasladar La casa Y con la casa Vino la nena Y con la casa Vino la historia De la nena Y a la nena Le falta un brazo Y la novela De mutilaciones Y en fin Se abrió Se abrió ahí Un mundo Y por eso La trasladé Pero fue La verdad Sinceramente Fue menos Trasladar A la nena Que trasladar La casa Tenemos que ir yendo Saben Porque ya ¿Qué hora es? Es la 1 y 5 Así que ya estamos Como medio Medio pasados Yo sé que hay Muchos mensajes Que quedan por ahí Pero bueno Voy a tratar De contestar Algunos Por Twitter Antes de De irme a dormir Nada Les agradezco A todos Por haber Escuchado Aguantarme Y por El interés Le quiero agradecer A Diego Vallejos Con la operación Técnica Y puesta en el aire Y a Mago Puente Que estuvo en la producción De La noche inesperada Hoy Y me reayudaron Los dos Así que Gracias En general Y personales Y nada Nos vamos con El que les decía hoy Que es mi artista favorito Que es Nick Cave Esta canción Se llama Túpelo Y es una Y la canción es El nombre del lugar Donde nació Elvis Presley Y la canción es Sobre el nacimiento Del Elvis Presley Que le parece Una pesadilla Buenas noches Que duerman Lo mejor que puedan Peace